En 2010, la familia Blandón comenzó una aventura culinaria con una idea simple, añadir sabor y sazón a las comidas de los nicaragüenses con productos de calidad. Así nació Mamá Goyita. El comienzo fue difícil, pero trabajando juntos en familia con metas claras, logramos iniciar fabricación de productos, salsas, productos conservados en vinagre, vainilla, frambuesa y achiote mamá Goyita. En 2011, una gran oportunidad para Mamá Goyita llegó cuando fue invitada a Walmart. Este fue el primer paso que los llevaría a experimentar su crecimiento y expandir su oferta. Fuimos invitados a una ronda de negocios de Una Mano para Crecer para iniciar a vender nuestros productos en la cadena Walmart. Nos ha otorgado beneficios, capacitaciones, centralización desde un inicio y aplicación de pronto pago. Con el crecimiento, la familia Blandón aumentó su equipo de uno a diez colaboradores y en 2013 pasaron de una cocina a una fábrica en expansión. Hoy vendemos 1,082 cajas con un crecimiento de 421%. Nuestro producto líder en venta es achiote molido. Al pasar del tiempo y el desarrollo del negocio, hizo que los propietarios de Mamá Goyita adquirieran otra propiedad para habitar, pues el taller de manufactura ya les quedaba pequeño para operar. Ya nuestra primera vivienda es totalmente fábrica. Necesitamos hacer crecer más nuestra infraestructura. Lo mejor con Walmart es que nuestros productos lleguen al mercado nacional, teniendo así la oportunidad de que sean conocidos y consumidos por todo el país, logrando de esta manera un crecimiento más dinámico. Gracias Walmart por creer en nosotros y darnos la oportunidad de crecer.